Bueno, esto es un suceso que me pasa ayer en la noche, a eso de las 10 y media de la noche, 22.40, ahí estoy yo. Ahí clarito se ve una fornita en que ella está caminando. Aparece de ella abajito. Esto está grabado por mis cámaras de video seguridad que dan hacia la calle, fíjense, como Camila. Y yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí viendo, lo estoy hablando por teléfono, lo estoy viendo. Y estoy quedándome queriendo grabarlo, pero no puedo. Y se mete a la casa. Lleva como un poncho. Lleva como un poncho, lleva como un chulo. Ahí lo que he hecho, he aumentado la imagen, ¿no? Para que se pueda ver. Ahora, vamos a darle al playa otra vez. Él aparece, fíjense, aparece del árbol. Y si a la cámara empieza a captar su movimiento, ¿eh? Mírenlo, ahí está. Él aparece del árbol, parece que sale de la casa de la vecina. Mírenlo. Miren cómo camina. Es como si fuese un niño. Miren cómo camina. Lleva un chulo, miren cómo camina. Mueve los bracitos, lleva un chulo. Mueve los bracitos. Y se mete a la casa de la vecina, y ahí desaparece, le pierdo la vista. Esto fue lo que me pasó ayer, ayer día, lunes en la noche, a las 22 y 40. Y el duante. Pensamos, ya fue una chave.